Hola, un saludo muy especial a toda la comunidad de Anser Manuevo. Queremos contarle que desde la Biblioteca Municipal se está realizando un programa en busca de generar esos espacios para que nuestros hijos se entretengan, para que ustedes, papás, compartan con ellos, porque sabemos que en este momento, en esta situación que estamos pasando, ellos se pueden también estresar en casa y muchas veces ustedes también quieren buscar la manera en que ellos estén entretenidos. Entonces, la Biblioteca Municipal está realizando una actividad que se llama Colorín Colorete, el lenguaje es un juguete. Esta actividad trata de que nuestra bibliotecaria semanalmente les comparte un texto, una historia y los niños, junto a sus papás, la representan, sea a través de una lúbica, sea a través de una manualidad, ahí ya juega la creatividad de cada uno. Para que ustedes conozcan y entiendan más de esta actividad, les voy a compartir unos videos y para que veamos lo que ya han realizado los niños que ya están participando en este programa. Hola, nosotros vamos a hablar de la historia, adivina cuánto te quieren. Esa de dos libres que se querían mucho y esta es que las dos se quieren hasta la luna. Al llegar justo al lado del bolso del cazador, la más pequeña preguntó Hermanita, hermanita, ¿cómo vamos a coger lúbicas, zanahorias y hechugas? Sí, sería muy peligroso. Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Alberto Arena Sánchez, doy gracias a la Biblioteca Pública en Sermán Nuevo. En este caso, quise cambiar los personajes del video por los que yo mismo me inventé. Aquí dejamos el alafelto, no entre ellas, sino en su entorno. Mamá, ¿tú sabes cuánto te quiero desde el techo? Decía la mamá liebre, pues yo te quiero mucho más. Entonces él le decía. Yo te quiero hasta el cielo. Yo te quiero hasta el cielo. Bueno, como acabamos de ver aquí, la creatividad es un papel de cada quien. Aquí todos tienen la libertad de realizar, de representar estas historias de la manera que quieran. Lo importante es que puedan compartir en familia y que los niños se entretengan. Es una dinámica muy interesante para que allí, desde casa, ellos estén ocupados y también aprendan. Aprendan historias, aprendan cosas de la vida real. Si ustedes quieren participar, solo deben comunicarse al 350-471-8908. Aquí abajito les voy a dejar el número, 350-471-8908. La dinámica funciona de la siguiente manera. Ustedes se inscriben al programa y la bibliotecaria, como les había dicho en un principio, les comparte las historias semanalmente. Ya ustedes se encargan de devolverle en un video a ella, mostrando la actividad o la dinámica o la, digamoslo así, la manualidad que ustedes hayan realizado. Recuerden que en Anserma Nuevo seguimos trabajando por un municipio más equitativo y emprendedor. Anserma Nuevo, equitativo y emprendedor.